No te ama tan solo el del palmar, se puede en tu seno no nacer, que es lo que en ti esconde es que poder, hace que a ti quiera retornar. Hoy quiero tu cielo revivir, bajo el mío junto al olimar, y encontrar tu modo de decir. Con esa pureza de tu hablar, rocha no tan solo el palmar. Déjame tus cosas aprender, porque todas las quiero cantar. Esperanza dura en el cazón, bote y pescador oliendo a sal. Sueño bucanero del galeón, piel de lobo, duna y roquedad. Si a bravura sabe tu fortín, a serenidad tu capital. Callejuela, angosta y adoquín, mansedumbre y rostro colonial. Si de los colores tu color, alas le ha pintado amigo río, entre los sabores tu sabor. Me gano el costado y la canción, esperanza dura en el cazón. Mate y pescador oliendo a sal, sueño bucanero del galeón, piel de lobo, duna y roquedad. Esa era con dedicatoria, tu imagen. ¿Qué?